Tuvo una falla la Molina, tuvo una falla que fue la no comprensión en el momento donde echa a Torezani porque yo le pido a la Molina que no lo eche porque creo que era un problema entre él y yo no le estaba más tirando la gente en contra de la Molina, yo se lo expliqué pero se lo fui a explicar y me comí una amarilla, entonces agarré y me dije no voy a ser el samoré del asunto A mí me echó Maradona, a mí me echó Maradona y después lo que diga Maradona cuando escuche esto no me importa un carajo lo que sí quisiera tenerlo enfrente a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar está bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa ¿Tan así fue? Sí, sí, fue tan así porque hermano, nos sacan el partido del bolsillo, prácticamente Colón había jugado muy bien, Boca no existía y realmente duele mucho después jugar con un hombre menos que dentro de todo los muchachos respondieron a una barbaridad y sobre la hora no hacen el gol Esto de Torezani, yo le digo que llevo 20 años en el fútbol y él no puede hacer el sheriff adentro de la cancha A mí yo no lo eché a él, al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche Y esto lo juro por mis hijas Entonces, lo vuelvo a repetir a Torezani Seguro Ley Habana, 43, 10, séptimo piso Y vamos a ver si me dura 30 segundos ¡Gracias! ¡Gracias!